¿Cuál es el servicio que la ciudad brindaba el 10 de diciembre del 2015? Primero como concepto, nosotros cualquier servicio que la ciudad brindaba el 10 de diciembre del 2015, hoy lo brinda un poco mejor. ¿Un poco mejor? Algunos crecieron mucho y otros crecimos un paso. En algunos pudimos dar saltos y otros un paso. Y en un momento de crisis donde las noticias nacionales siempre nos hablan, cuando uno pone un canal nacional, cuando uno mira internet, ve que en vez de avanzar en cualquier cosa, algo retrocedimos. Ayer hablaba con los gurises de una escuela secundaria. Antes se entregaba netbook, ahora no. Entonces, las noticias nacionales siempre nos cuentan de que vamos un pasito para atrás. Siempre es la justa. En el caso de Posadas y en el caso de Misiones, siempre fuimos un paso, un pasito, pero siempre para adelante. Los servicios se mantuvieron y mejoraron. Y mejoraron. En cualquiera de sus líneas. Respecto de lo nacional que retrocedió. En cualquiera de sus líneas. Pero a ver, nosotros prometimos y planteamos que Posadas tenía que diversificar su actividad económica y social. Y dijimos que teníamos que convertirnos en ciudad universitaria. Y planteamos en ese eje un trabajo. Para que más gurises de Posadas elijan seguir estudiando. Para que gente de afuera de la ciudad venga a estudiar a Posadas. Y para que ese conocimiento que se producía en las universidades sea aplicado a la ciudad de Posadas. Y eso lo hicimos. Hemos duplicado la cantidad de alumnos de educación superior en la ciudad de Posadas. De 18.000 alumnos que había en el año 2015. Hoy tenemos 34.000. Y solamente en este año se inscribieron 8.500 alumnos. ¿Sabes qué significa eso? Significa chicos que quieren seguir estudiando en nuestra ciudad. Significa gente que viene afuera. Y significa un ingreso económico para la ciudad de Posadas de 120 millones de pesos mensuales. De lo que derraman en esta ciudad los chicos que vienen para estudiar. Exactamente. No hay actividad. Si yo tuviera que decirte traemos una empresa en Posadas que me genere 120 millones de pesos es muy difícil. Y nosotros lo hicimos en un concepto que todavía cuesta. ¿Cuánto son entonces 40.000? Son 34.000 alumnos. Más 8.000 para el año que viene. 8.500 se inscribieron este año. Ese 34.000 contiene 8.500 jóvenes que eligieron Posadas este año. Eligieron quienes vinieron afuera y eligieron quienes no se fueron a estudiar afuera. Una ciudad entera, digamos, en cantidad de gente joven. Hoy Posadas duplica la media nacional de alumnos de Universitario de Educación Superior. La media nacional es el 5% de la población. Nosotros estamos en el 10%. El 10%. ¿Cuántas carreras había y cuántas hay? Había arriba de 150 y hoy tenemos 201 carreras oferta académica. Y encima varias duras, digamos, varias carreras. Mucho. En medicina para empezar, digamos. Bueno, medicina, la de corriente que una facultad tiene mucho, tiene tan solo un 20% más alumnos de las que tenemos nosotros en Posadas. Con tan pocos años de creación de la carrera. Con los primeros de esa hora. Sí, sí. Entonces digo, consolidamos eso, estamos trabajando. Muchos proyectos les planteamos para trabajar con las universidades. No solo con temas que les desafiamos para hacer en Posadas con el sector público, sino también con el sector privado. Y la verdad que ese conocimiento que producen los jóvenes y que produce la universidad, hoy nos permite trabajar algunos temas. Estamos trabajando temas del dengue, estamos trabajando temas de competitividad al sector gastronómico. Es decir, hay distintos temas que lo venimos haciendo con la universidad que nos parece que es ese vínculo virtuoso. Además de esto que te he insistido, de la inyección de recursos económicos a una ciudad como la nuestra, que tuvimos que resolver durante tres años un hecho que no era conocido en la renovación, que era gestionar la ciudad de Posadas en crisis con caída de recabación y con caída de coparticipación comparativo con la inflación. Y lo hicimos, y lo hicimos en una ciudad donde, te vuelvo a insistir, tenemos la recabación cayó por la crisis económica nacional. Sí, con caída de poder adquisitivo, digamos, de toda la gente. Y además, no solo la crisis impactó en la economía argentina, sino en Posadas, impactó particularmente por la asimetría con Paraguay. Claro. 600 millones de pesos se le iban mensualmente. Y si a eso le agregamos el volumen de inversión que hacía la entidad binacional de Asiretá hasta que, en la ciudad de Posadas, hasta el 10 de diciembre del 2015, y lo que pasó después... Sí, prácticamente se retiró, digamos. Entonces, hoy, no solo estamos hablando de obras, que antes hacía la entidad binacional de Asiretá, no solo estamos hablando de servicios, sino que esas obras eran dinero que ingresaba a la economía posadaña y que dejó de ingresar. Entonces, digo, esa es la realidad que a nosotros nos tocó hacer, y así todo. Crecimos como ciudad necesitaria. Dijimos acá, y como hoy hemos hablado muchas veces, ustedes tienen el compre misionero que es muy bueno, y el turismo misionero, que tiene que ver con hacer de Posadas una ciudad de eventos y de congresos. Y pasamos de 40 a 80 congresos en la ciudad de Posadas a 208 congresos en el año 2018. Y lo hicimos, y esos congresos significa, ya no pensar qué atractivo le vamos a darnos la gente. Es casi uno cada dos días, un poquito... Sí, y hemos logrado triplicar. Y si uno mira el ranking Inca que hace poquito publicó, se publicó, uno ve que Posadas está arriba de Iguazú, en congreso y eventos, y estamos arriba de Tucumán también. Es decir, el crecimiento que tiene... Lugares tradicionales de congreso por el turismo, justamente. Exactamente. Hoy lo hacemos, lo que tenemos que entender los posadeños, es que tenemos que tener una mirada y una visión para atender al turista. Lo que no sé es si el posadeño ha tomado conciencia de esta realidad. De ninguna lado... Tanto la universitaria... Bueno, justamente, de las dos. La universitaria y esta de turística, digamos. No, pero por eso hay que profundizarlo. Yo hablaba la otra vez con unos comerciantes. Es probable que gran parte de lo que vendan hoy le están vendiendo a estudiantes universitarios. No somos conscientes... Del valor que tiene. Del valor que tiene, o que tenemos que tener una política dirigida hacia ellos. O una acción hacia ellos. Con el turismo, nosotros lo que estamos haciendo es que cada uno de los gurises que sale a la oficina de empleo para incorporarse al mercado laboral, le capacitamos el turismo. Porque también entendemos que independientemente de donde vaya a trabajar ese chico, ya sea en un consultorio, ya sea con alguna empresa, ya sea en algún comercio, tiene que ser una persona preparada para recibir al turista. Y por eso lo venimos haciendo en esto, que también era un segmento que era para nosotros importante, que era intentar generar empleabilidad en la ciudad de Posadas. Y pasamos de una oficina de empleo que articulaba con 15 empresas a una oficina de empleo que hoy articula con 800 empresas de la ciudad de Posadas. Y que permitió en estos tres años y medio que más de 3.000 jóvenes tengan su primera experiencia laboral. Bueno, ¿tiene algún número de cuánto? Más de 3.000. Más de 3.000. Más de 3.000. ¿Qué es el número que le iba a pedir? Ingresaron ahora, en este mes ingresaron 52. No, acá a esta empresa entraron... Muchísimos. Muchísimos chicos. Bueno. Que un poco lo cuento para quien no sabe, que la oficina de empleo los selecciona, los capacita, después la empresa le abre las puertas y si durante un tiempo va a hacer una capacitación, pero rentada, cobran. Así es. Cobran un dinero mientras hacen sus primeras armas. Y hay varios que están acá en la empresa que empezaron así, ya están, como periodistas, como diseñadores, locutores, programadores. A ver, siempre fue una herramienta inteligente. Yo siempre digo, las herramientas siempre están. El problema es el uso de la herramienta. Claro. Bueno, esta es una herramienta que nosotros la utilizamos y trabajamos mucho con el sector privado, te agradecemos a vos y a las 800 empresas y comercio en nuestra ciudad. Me parece fantástico el programa de eso porque... El programa es muy bueno. Ahora, si el programa es solamente público, no sirve porque el empleo lo da el sector privado. Claro, totalmente. Nosotros, obviamente, en el sector público tenemos masa de trabajadores, pero el trabajador hay que intentar que hacerlo, y que nosotros lo hicimos. En tres años y medio hemos pagado los sueldos a término, no hemos hecho el camino donde nos plantea todo el mundo el ajuste, echando gente. Y la verdad que aquellos que nos indicaron que el camino era el ajuste y despedir gente, no resolvieron nuestros problemas. Nosotros, a todos los problemas que tuvimos en Posadas, los fuimos resolviendo. Y en momentos de crisis, que fue mayor la del municipio que la de la Nación. ¿Por qué? Porque el crecimiento de la facturación nacional siempre fue el doble que el crecimiento de la facturación de Posadas, producto de Paraguay. De Paraguay, claro. Pero así todos hicimos eso. Por la inflación, la Nación podía recaudar más, pero acá el gasto se hacía en Paraguay. Absolutamente. Pero bueno, a pesar de todo eso, en estos tres años y medio, como te decía, cumplimos lo de Ciudad Universitaria, cumplimos lo de Ciudad de Turismo, hemos cumplido con el proceso que queríamos que el deporte sea una herramienta de inclusión. Hoy tenemos 84 escuelas deportivas en los diferentes barrios. Por supuesto que habrá muchos posadeños que nos mandan a Seguricito ahí, porque tienen la posibilidad de ir a una escuela deportiva privada. Ahora, piensen que en muchísimos barrios la única oferta educativa que hay es la municipal. Y si no hay la única, muchas veces es la única posibilidad que tienen padres que se les ha caído un poco los ingresos y que el chico tenga una actividad deportiva. Y lo mismo no pasa con la cultura. Hoy la cultura, nosotros tenemos a través del programa Mejorarte 83 talleres culturales en los barrios, ya no solo en el centro, no solo en la ex terminal, sino que lo tenemos desplegado en los diferentes barrios, en las diferentes delegaciones. ¿Cuántos barrios tiene Posadas? Posadas tiene aproximadamente 360 barrios. La verdad que tenemos... Increíble lo que ha crecido. O sea, y hay que atender la demanda de los 360 cada día. Y se atiende la demanda. En esto de aumentar el servicio, y que lo dijimos en la campaña, que queríamos aumentar la cantidad de atención de pediatras en los CAPS. La Municipalidad Posadas es uno de los pocos municipios que tiene CAPS propios, es decir, Centro de Atención Primera de la Salud propio que lo financiamos nosotros. Tenemos 10 Centros de Atención Primera de la Salud. Teníamos 30% de cobertura pediátrica en el año 2015. Hoy tenemos el 80% de cobertura pediátrica. Solamente el año pasado, a pesar de que Nación envió menos medicamentos, y hoy en estos días estamos hablando del envío de las vacunas antigripales, nosotros entregamos un millón de dosis de medicamentos en nuestros CAPS. Y hoy tenemos el 80% de cobertura pediátrica, tenemos centros de ecografía en la zona sur, que no había otro lugar a donde hacerse controles ecográficos. Las mamás, que no solo son los ecógrafos que compramos, sino el profesional de ecografía. Hoy tenemos dos consultorios móviles, uno que hace ecografía también, que va a barrios alejados, como el Porvenir 2 o Nemesio Parma, a hacer controles ecográficos. Y estamos poniendo en marcha otro consultorio móvil que hace odontología, que no solo el sillón odontológico, sino también el odontólogo que está ahí. Entonces, insisto, en años difíciles, complejos, en un contexto de crisis, se pudo mantener. Y pudimos ir resolviendo problemas que son los que habitualmente el posadeño siente que es una obligación del municipio. ¿La basura fue un problema? Sí, fue un problema. Los asumimos. Yo podría haber dicho en aquel momento, miren, el problema de la basura es que los camiones que tenían, los más nuevos, tienen cuatro años. Pero la gente quería que le resolvamos ese problema. Sí, no que le cuente, digamos, el diagnóstico. Claro, y le podría haber dicho, miren, la verdad que los camiones tienen esto porque el ingeniero Franco había avanzado en un programa con el gobierno nacional del Girsu que iba a financiar con 20 millones de dólares todo un proceso de reconversión del sistema en la ciudad de Posadas. 20 millones de dólares son 900 millones de pesos. Es casi el 45%, 40% de los recursos municipales. Cuando fuimos a buscar, la nación asignó a otro destino. Absolutamente aceptable y son cuestiones que no se exceden a nosotros porque tuvimos que, en momentos de crisis, adquirir toda una flota nueva de camiones. Y hoy todos los camiones que recorren la ciudad de Posadas haciendo las rutas diarias son camiones adquiridos en nuestra gestión. El día de diciembre del 2019 el camión más viejo va a tener dos años. Dos años. ¿Cuántos camiones? Ya tenemos, hoy tenemos una flota de 18, 20 camiones adquiridos en nuestra gestión para hacer las 56 rutas diarias. Pero no solo nos quedamos en eso. 66 rutas para 300 barrios. 360. Así es. No solo eso, adquirimos todo lo que tiene que ver con la contenerización. Adquirimos camiones rolox para lo voluminoso que es un gran problema de Posadas. Posadas recogemos 300 toneladas de domiciliario pero desgraciadamente tenemos que recoger 110 toneladas de lo que mucha gente poda su casa y tira en la vereda que está prohibido. Tiran la vereda, tiran los bulevares. 300 toneladas de basura. Domiciliario. Por día. Por día. Y otras 100 más de poda. De poda, el colchón que tiran en el bulevar, la ladera. Basura. Sí, increíble. Bueno, todo eso nos genera 110 toneladas. La disposición final del domiciliario tiene resuelto la ciudad de Posadas. Igual que toda la provincia con un sistema. Lo que no tenemos resuelto en ningún municipio es esa poda. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos con...? Hicimos el camino que había que transitar. Que había que transitar, obviamente, con dinero, murió mucho más sencillo, nosotros lo hicimos en crisis. Hemos adquirido una chipeadora industrial que nos va a permitir procesar las 30 toneladas de poda que nosotros recogemos de las calles. Marcelo, 30 toneladas por día nosotros tenemos que juntar de gente que poda su casa y que arroja en la vía pública. ¿Y qué vamos a hacer? De eso que es un problema, adquirimos la chipeadora industrial que si el tiempo mejora vamos a poder hacer la base para instalarla porque ya está comprada y la primera parte vamos a hacer chips para primero trabajar con el envejecimiento del espacio público con los chips y ya tenemos hecho el estudio con el Intis para que avanzar en el proceso para que eso que hoy es un problema genera energía genera energía a partir de una planta de biomasa. Ya tenemos hechos los estudios ¿vale oro eso que la gente tira mal? Tira mal Tiene un valor hoy Bueno, pero que era un problema entonces digo a un problema lo vamos a transformar en una solución ¿Y esa energía para qué? Esa energía nosotros la vamos a meter al sistema interconectado pero para que entendamos Ah, va a generar energía para el sistema para la luz eléctrica de las casas Le va a proveer de energía EMS la poda que la gente tira mal Así es el proceso es intentar llegar a esa planta hoy los valores de la planta van variando es una inversión importante pero creemos que con el paso del tiempo la ciudad lo puede hacer y podemos buscar inversiones que nos acompañen pero hoy podríamos porque ya hicimos los estudios con el Intis nos da que la capacidad calórica de nuestra poda nos permitiría tener una planta que produzca energía como para abastecer a todo el casco urbano de la ciudad de Santa Ana de Santa Ana así es o sea una cantidad importante con esas 30 toneladas en sí por día así es es decir entonces insisto de ese proceso de que me imagino que muchos se habrán enojado me habrán cuereado por el problema porque no pasábamos con la basura no se recolectaba pasamos a un sistema que primero ha logrado que todos los posadeños todos los barrios posadas tengan recolección 6 días a la semana en el 2015 había un tercio de la ciudad en términos de extensión que tenía recolección 2 o 3 días a la semana hoy todos tenemos 6 días a la semana de ese problema de que no pasaba el camión ahora pasa porque encima le pusimos no solo camiones nuevos sino controles GPS para controlar las rutas a eso pasamos a hoy a pensar en que la poda que sigue siendo un problema tenga un destino final no pensando en el futuro con inversiones que ya hicimos y lo otro que hemos hecho acabamos de adquirir una planta reciclada para la ciudad posada porque además de que recogemos poda recogemos metales recogemos colchones recogemos plástico entonces en el primer proceso esa planta que ya compramos vamos a tener una planta reciclada y de reutilización de esos de esos de esos se separan lo que puede servir y lo que no sirve va a la basura y lo que sirve ya la compramos bien trabajamos en conjunto con SAMSE para SAMSE es el que hace la recolección o la administración del residuo de la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires son los que tienen mayor expertise ya compramos y en 80 días se está viniendo a la ciudad de Posadas la primer planta reciclada al principio vamos a reciclar el voluminoso que utilizamos y vamos a desafiarnos a cada uno de los posadeños a que hagamos clasificación en origen ¿por qué ahora? porque si yo te pedía a vos que clasifique en origen y después tiraba todo en el mismo lugar es un sin sentido bueno, tenemos el desafío de hacerlo y hacer de Posadas una ciudad sustentable que es lo que se hacía en muchas ciudades la gente se para en sus casas prepara el residuo en distintos contenedores y después la basura va todo al mismo lugar una vez que lo es un sin sentido entonces en este concepto de ciudad sustentable no solo ya tenemos hechos las inversiones ya las pagamos sin endeudar en cero peso al municipio sino que seguimos haciendo un programa que lo venimos haciendo todos los años y que funciona muy bien que es la plantación de árboles en la ciudad de Posadas el año pasado plantamos 10.000 árboles este año vamos a plantar 20.000 árboles el concepto de Posadas Ciudades Sustentables es un concepto que debe inundar cada uno de los hogares y que nosotros hacemos un trabajo hace muchísimo tiempo muchas veces silencioso porque probablemente ya nos hemos olvidado cuando nosotros asumimos tuvimos una epidemia del dengue enorme y gigantesca hoy que tenemos condiciones climáticas malísimas tremenda con tanta lluvia porque no hay frío hay lluvia, sol no tenemos los casos existen casos sí porque necesitamos que cada uno de los 77.000 hogares haga su trabajo yo no puedo ingresar a cada uno de los 77.000 hogares hacemos un gran esfuerzo para que esto no sea un problema como lo tuvimos que enfrentar nosotros estaba pensando Lozada dos o tres cosas mientras habla uno esta variante que le ponen otro escalón en otro estatus a la ciudad en materia de cuidado medioambiental la planta de reciclado de los residuos de la poda que genera energía es decir no solo se utiliza sino que se convierte en energía y eso es lo que está buscando el mundo lo que busca el primer mundo digamos que lo podamos hacer acá esto de la separación de los residuos este programa todas estas cosas en un contexto de crisis pero que debe acompañar la economía en algún momento ya vamos a hablar de eso y la educación de la gente que me parece ahí no sé cómo se va a resolver eso en esta ciudad que la gente tome conciencia o se eduque que no tire la poda en un terreno baldío que no tire digamos que cumpla las reglas a ver voy a decir cosas a veces uno puede mirar el vaso medio lleno medio vacío y decir bueno no vamos a cambiar como se llama yo siempre tengo expectativa que vamos a cambiar y le voy a preguntar cualquiera que vaya a cualquier ciudad al nordeste va a ver el que anda en moto anda sin casco en Posadas nadie anda sin casco si tenemos capacidad de aprender tenemos que mejorar siempre hay que mejorar me tocó andar por el nordeste en estos últimos dos meses y con una inundación ver la diferencia entre Posadas y la provincia de Misiones con el resto del NEA es decir no es que no tengamos problemas de agua con tanta lluvia digamos pero hay otras ciudades cercanas a esta provincia y a esta ciudad que les pasa lo que nos pasaba en los años 80 es decir que no han podido avanzar prácticamente nada bueno una de las cosas que yo gestioné ni bien asumí fue gestionar obras de saneamiento y porque se gestionan en nación siempre que yo le digo a todo el mundo cuando hablamos de la ciudad de Posadas hay que pensar que presupuesto maneja la ciudad de Posadas y que puede hacer y que no puede hacer no porque uno tenga o no tenga voluntad sino hay que entender que del 100% que administran los estados nacional provincial y municipal los municipios administramos el 3% claro entonces no alcanza la plata para nada digo administramos el 3% el resto entre el 70 y 75 administra la nación y entre el 20 y el 25 administra la provincia pero particularmente porque las obras hídricas hay que ir a buscar al gobierno nacional porque el gobierno nacional cuenta con un fondo hídrico que es el que pagas vos pago yo y todos los que andamos el auto y que utilizamos combustible y hay un porcentaje hay un porcentaje que lo administra la nación entonces yo no puedo hacer una obra como la chancha que sale 700 millones de pesos cuando mi presupuesto anual para todo no supera los 2.500 millones entonces obviamente lo tiene que hacer porque además la nación tiene fondo entonces si nosotros nos vamos a gestionar esos fondos irán a otro lugar pero que se asignan y de hecho se ha asignado a muchos lugares y yo siempre agradezco a Pablo Bérez y Artúa que es el secretario de obra hídrica de la nación que nos permitió resolver un problema histórico que era la chancha yo 8 años fui ministro de desarrollo social cada vez que llovía mucho, poco, poquito se inundaban hoy ya no se inundan tuvimos una grave inundación que se pudo resolver el año pasado pero con las precipitaciones de hecho en mayo solamente en 3 días llovió más que lo que tendría que haber llovido en todo el mes y no tuvimos ese problema ahora estamos trabajando para lograr el saneamiento del arroyo Itá la cuenca Alitá que es un problema que afecta desde la chacra 80 a la 86 que se inundan porque el agua baja de la zona de Las Heras hacia San Martín y también la 65 así que si Dios quiere en los próximos meses estamos firmando el convenio con el gobierno nacional y el gobierno de la provincia para llevar adelante esa obra de saneamiento hay que seguir trabajando Posadas tiene que seguir avanzando en muchas obras que son necesarias algunas tendremos que gestionar algunas las vamos a financiar en conjunto un problema que tiene Posadas que es la red cloacal el municipio no tiene los dineros para hacer la red cloacal troncal eso hay que decir a la gente no tiene hacer una red troncal de cloacas no lo puede hacer el municipio porque claramente esos recursos están en gobiernos nacionales entonces ¿qué podemos hacer nosotros? que si estamos en una línea de financiamiento es intentar lograr que aquellos vecinos que tienen la red troncal que son 52.400 casas que tienen solamente 35.900 están conectadas tenemos que lograr que esas 17.000 se conecten o sea hay 17.000 viviendas que tienen la red troncal frente que pasan en la calle frente a sus casas y no están conectados y que siguen teniendo un pozo negro exactamente entonces tenemos una línea de financiamiento ¿y queda en alguna zona céntrica todavía? sí en el centro de Posadas en el centro quedan muchas queda gente que en el centro no se conecta a la red troncal así es tendríamos que tener un número entre el 15% increíble bueno para eso porque muchos tienen la dificultad vamos a hacer una línea de financiamiento para financiar la conexión a la red troncal y un tema que en el microcentro es importante las veredas son espacios públicos pero responsabilidad privada claro muchos vecinos no están en condiciones en estos momentos de poder la red troncal vamos a sacar una línea de financiamiento donde el municipio les va a ayudar a pagar la reparación de su vereda y les contaremos en 48 meses de la tasa municipal hay muchas cosas que incluso lo podrían hacer a nivel consorcio barrial grupo toda una cuadra entre varios vecinos nosotros la vamos a poner hemos perdido mucho como con las cooperadoras de la escuela mucho de esa actitud de generoso de los padres o de los vecinos para trabajar por el bien común así es un tema de recuperar eso está en muchos lugares hay y fíjate el bien común apareció mucho en la gestión en nuestros tiempos con el presupuesto participativo bueno ahí sí el presupuesto participativo es algo que yo siempre digo a la gente en posadas uno puede hacer lo que quiera lo que tiene que saber es con qué va a hacer el hay que es facilísimo lo que hay que ver es el con qué entonces digo miren yo quiero hacer tanto yo quiero hacer todo no hay dinero para todo hay que marcar prioridades y eso hizo que los vecinos analizaran su prioridad y marcar las prioridades uno cuando es el gestor público tiene que modificar una idea de que alguien va a conseguir una hora por ser amigo del intendente o por acercarle la nota al intendente como si eso fuera un hecho mágico de generar los recursos o por verlo o por mandarle un whatsapp porque los recursos lo que uno necesita que estén son los recursos ahora cuando uno tiene recursos escasos que son los que tienen en el municipio uno tiene que tomar decisiones inteligentes a dónde asignar esos recursos y no hay mayor inteligencia que hacerlo en conjunto con la gente por eso pusimos en marcha el presupuesto participativo que durante décadas se habló y que lo implementamos y que ha permitido que sea la misma gente la que marque las prioridades ¿qué hemos hecho en estos años? llevamos adelante la construcción de 12 salones de uso múltiples en los barrios en los lugares más alejados construimos 13 playones deportivos de 14 plazas pero no solo eso vamos a empezar ahora una obra para la puesta en valor de la placita con el presupuesto participativo participar ¿qué van a hacer por ejemplo en la plaza? vamos a hacer la reparación de techos unos ingresos diferentes es un proyecto que lo hicieron ellos ¿la misma gente de la plaza armó el proyecto? no es Joaquín queremos no, no ¿cuál es la prioridad? se juntaron y ese fue como en un barrio por ejemplo en la A4 plantearon la extensión del jardín maternal que funcionaba hasta las 12 del mediodía hoy funciona hasta las 10 de la noche y lo financiamos con presupuesto participativo Posada tiene algunos servicios que no los tienen en todos los municipios de hecho ni a canciones el tema de los animales el IMUSA el IMUSA que ahora acabamos de incorporar otro consultorio móvil es una de las pocas ciudades que tiene un servicio el año pasado atendimos a 12.000 mascotas una de las pocas ciudades de la Argentina no hablo de misiones no sé si no es la única 12.000 mascotas hemos atendido ahora estamos avanzando más lento lo que a mí me gustaría con el proceso de sacar la atracción a sangre de las otras calles que es un proceso que también significa una inversión y una readecuación del trabajo pero digo en eso yo podría estar muchas horas hablando de la gestión municipal porque tiene muchas aristas probablemente uno se concentra en uno que es lo que le pasa es lo que uno ve digo ahora en eso hay que pensar fíjense que hemos pasado desde escuelas deportivas talleres culturales la atención primaria de la salud es decir la salud financiada por el municipio no hablamos del IMFIR la ciudad posada la única tiene un instituto de rehabilitación física donde nosotros tenemos más de 100 pacientes por mes que van ahí que tienen quinesiólogos fisioterapeutas y otras actividades que se brindan a través del IMFIR pagados por el municipio nosotros cuando uno mira ese segmento de trabajo no piensa que está la municipalidad ahí los talleres para chicos con capacidades diferentes entonces la municipalidad no es un concepto es muchos conceptos que están la municipalidad es solo horas tampoco es solo horas ahora que hemos hecho hemos hecho además en un año donde nos quitaron el fondo de las hojas bueno eso le quiero preguntar se imaginó semejante crisis me pasó allá recorriendo el centro ver la gente gente revolviendo basura pero gente le hablo gente adulto joven con capacidad laboral que uno claramente ve en el centro y en los barrios gente pidiendo comida es decir una crisis que ha impactado en distintos estratos que hacía muchos años no se veía imaginó semejante crisis y y cómo está viendo la salida de esto ahora a ver no no creo que haya habido un solo argentino que haya imaginado esto que haya imaginado una situación de esta característica más allá que nos podían decir o no decir uno tiene la esperanza ahora también quiero siempre hacer una reflexión que yo creo que que nos define a nosotros como misioneros y también como posadinos que es que a pesar de la crisis miren si esta crisis nos hubiera tocado con otro modelo de provincia o otro modelo de ciudad hubiera sido espantoso porque vuelvo a los números que probablemente nos pasen se nos iban 600 millones de pesos mensuales no hay chances y se dejó de invertir 100 millones 700 millones de pesos mensuales salieron de nuestra economía si no hubiera sido por un trabajo en conjunto entre el sector privado y el sector público tanto provincial como municipal hubo con las decisiones de los programas ahora PAN los distintos ahora que dinamizó la economía que permitió la provincia con el fondo de crédito nosotros también con un fondo de crédito trabajando junto con el sector privado con medidas como los el reventón distintas alternativas que se van pensando con la cámara de comercio con la confederación económica de emisiones con cada uno de ellos nosotros eximiendo de la tasa a los que están iniciando una actividad comercial siendo monotributistas cada uno cumpliendo un pedacito de un engranaje para intentar hacer mover la rueda que obviamente que no se mueva a la velocidad que nos gusta pero haciendo que esa rueda permita que la actividad funcione la ventanilla única haciendo que sea más sencillo habilitar un proceso que antes tardaba un año y medio ahora te tarda 25 días y si es un comercio bajo riesgo a las 48 horas lo tenés en tu casa este trabajo que hablábamos con la oficina de empleo hubiera sido desastroso entonces digo siempre yo soy un optimista de que nosotros en misiones tenemos ya sea genéticamente está nuestro ADN será esa herencia nos damos maña para enfrentar la crisis nos damos maña para enfrentar la crisis y la hemos mirá acá vamos a estar esta semana junto con Hugo y con Oscar recorriendo la fábrica de casa de madera que se va a instalar en posadas quería llegar a los desafíos futuros digamos empecemos el capítulo desafíos futuros el desafío futuro es intentar que a pesar de las dificultades nosotros podamos seguir avanzando esa fábrica va a generar puestos poniendo toda la cadena de producción casi 2500 puestos directos e indirectos claro porque recordemos a la gente que por ahí no sabe que se pensaba instalar una fábrica en el norte de corrientes una papelera los chilenos se fueron y quedó una enorme cantidad de masa boscosa de pinos para cortar madera pino plantado en el sur de Misiones y en el norte de corrientes pero falta la fábrica y la fábrica se pone en posadas se pone en posadas es la fábrica más moderna de Sudamérica la fábrica más moderna de Sudamérica tiene la capacidad de producir 5000 viviendas es un montón es un montón y la verdad que pensar eso insisto siempre hay que mirar porque si no parece que uno toma esto eso no no mirá lo que pasa se está cerrando arco en el Mendoza la Campañola también digo para poner no acá una isla en eso Misiones a ver salimos de ahí con Hugo y nos fuimos a ver una fábrica que está desarrollando Stevia si y ahí cerquita estaba Volt y ahí cerquita estaban las luces Lux que vino de Polonia invertir en posadas entonces de eso estamos hablando de una provincia que a pesar de todo se resiste a entregarse la fábrica de casas de madera ¿en qué tiempo se piensa? dicen que la primer casa podría estar saliendo fin de junio ahora en un mes ahora porque hay que recordar a la gente esto significa alguien tiene que cortar el pino en el norte de Corrientes o en el sur de Misiones un camionero lo tiene que traer hay aserraderos como tapas intermedias que van a cerrar la madera y van a enviar la madera pero fíjense cuando estábamos recorriendo ahí la maquinaria que se está instalando es la más moderna que hay en el mundo claro había un ruso un alemán y si no me equivoco había un italiano que era los las personas que envió la fábrica para hacerlo si esa fábrica tiene un desperfecto desde Alemania controlan y lo monitorean claro en la tecnología inicialmente va a ser para nuestro mercado pero esto claramente va a tener la oportunidad de vender afuera ojalá primero para nuestro mercado para la vivienda no solo que debe adquirir el Iprudas sino que tienen la capacidad de hacer viviendas de maderas para neutralizar sobre todo para todo un desarrollo del turismo ecológico a través de los lodges así que bueno tiene un potencial enorme pero insisto lo estamos haciendo ahora cuando todo el mundo está yendo o todo el mundo nos parece que nos indica que el camino es el sector financiero nosotros seguimos apostando al trabajo y la producción que es lo que nos va a sacar adelante bueno queda una semana de campaña un poquito más de una semana que va a ser en esta semana y le quiero preguntar que lectura está haciendo de lo que está ocurriendo a nivel nacional o está todo concentrado acá en Misiones y después del 2 de junio no yo estamos concentrados en Misiones Misiones y Posadas Misiones y Posadas no porque no nos preocupe la situación nacional porque obviamente la macroeconomía lo que nos pase la competencia ya con Paraguay excede nuestras posibilidades de resolución pero si entendemos que es una discusión que va a ser para después del 2 de junio pero sabiendo que el modelo misionerista es un modelo que es del modelo de la renovación que entiende que a los problemas hay que enfrentarlos yo tuve problemas con la basura lo enfrentamos y lo resolvimos hay que seguir mejorando no tengo duda pero no es el 2017 tuvimos problemas con el bacheo si duplicamos la capacidad de bacheo triplicamos la capacidad de obra pública insisto todo esto en momentos de crisis entonces a cada problema la renovación tiene un formato que es no negar las situaciones sino intentar enfrentar y resolverlos con las herramientas con nuestras capacidades y a nosotros que nos ha tocado administrar momentos de crisis y complejos esperando que esto se supere lo hemos hecho sin despedir gente sin dejar gente en la calle sin subir impuestos sin subir impuestos y sin decirle a la gente cosas que después no se pueden hacer porque después hay que cumplirlo claro ¿cuál sería el principal desafío Joaquín los ha reelecto? el tema número uno no, a ver avanzar en posadas como ciudades sustentables para mí es un desafío seguir modernizando a posadas logramos que el CEN sea una realidad para el microcentro de la ciudad de posadas y hoy tengamos seis veces más espacios a partir de utilizar la nueva tecnología hemos modernizado nuestro funcionamiento con la ventanilla única hemos descentralizado con diez delegaciones donde hoy uno puede no solo hacer los trámites no solo tener centros de mediación sino que también podés pagar la tasa municipal ahora pretendemos que esa misma descentralización esa misma agilidad y esa misma modernidad que impregne a cada área del municipio y que permita que la gente a través del celular pueda avanzar en un montón de procesos estamos trabajando en algunas innovaciones que dentro de un poquito lo vamos a estar anunciando pretendemos que la participación se arraigue se arraigue y modifiquemos este concepto de que hay que hacer amigo al intendente o conocido para conseguir una obra lo hicimos con presupuesto participativo y queremos que esa participación nos llegue a ese lugar que todos decimos que es hacia los jóvenes y vamos a llevar adelante el presupuesto participativo joven la renovación garantizó la participación a partir de los 16 años que los gurises podían elegir bueno, hoy ya no solo van a elegir a sus representantes sino que van a poder qué obras quieren o qué acción quieren o qué acción quieren si fuera este año no lo podemos poner porque no está en el presupuesto este año sería 10 millones de pesos los jóvenes se van a juntar para los jóvenes para los jóvenes dirán mirá, ayer estuve haciendo un test o sea, tema estudiantina o tema deportivo ayer uno de los gurises me planteó que asignemos esos recursos para llevar adelante políticas de educación de conciencia medioambiental claro digo, algunos piensan en obras sí, sí, sí pero también puede ser en este camino capacitación capacitaciones otros espacios de recreación alguno querrá uno me planteó en mi escuela no tenemos un playón se puede hacer de hecho hicimos el cerramiento con presupuesto participativo en la normal 10 por ejemplo entonces la virtud del presupuesto participativo es que el concepto de gobernanza de ser parte de la construcción de la solución es de todo ya no hay un dirigente iluminado que de una bolsa mágica consigue recursos para no o que solo diga después las cosas los recursos son estos no hay muchos más ahora eso se los puede asignar inteligentemente o no y la mejor manera de ser inteligente es estando al lado y hablando con la gente cuáles son las prioridades en términos de campaña las dos últimas preguntas varios candidatos de la oposición municipal especialmente de Cambiemos han dicho públicamente que lo que quieren es que la municipalidad deje de tercerizar servicios yo siempre le pregunto cuáles son los que están tercerizados hay muchas cosas que se han dicho que después no lo sostienen o no se sostienen la realidad o desconocen la realidad no hay servicios tercerizados no, tenemos muy pocos servicios tercerizados pero digo más allá de toda esa historia nosotros nos tocó administrar una municipalidad en la cual cayó la recaudación por lo que ha significado el impacto la coparticipación crece menos que la inflación y ellos te van a dar números de cómo ha mejorado la distribución de los recursos nacionales a la provincia lo que no cuentan es que el 80% de esos números que te dicen van a Ciudad de Buenos Aires y a Capital Federal bueno último tramo de la campaña cómo cierra la campaña cómo es esta última semana bien la verdad que en mi caso seguir haciendo lo que venimos haciendo uno me decía bueno estás más cansado y la verdad que no yo recuerdo esta ciudad desde que asumí el 10 de diciembre y lo hacía antes y lo sigo haciendo a mucha gente le podrá estar más convencida menos convencida pero sabe que nosotros no solo siempre dimos la cara siempre reconocimos los problemas y a cada uno de los problemas planteamos una solución y eso lo llevamos adelante con mucho cuidado de los recursos porque pensar haber sido en un momento de crisis la gestión que más invirtió en servicios públicos que más invirtió en obra pública que llevó adelante el presupuesto participativo que está modernizando la ciudad no es poca cosa y lo hicimos administrando en estos tiempos pero sabiendo que entre todos tenemos que encontrar la solución a nuestro problema la solución escrito australia